El traslado de reos a la torre de tribunales sigue suspendido y esto derivado de los procedimientos en diferentes cárceles que están en el país. Y es que fueron cinco días que los jueces se vieron obligados a suspender diferentes audiencias judiciales, tanto en los juzgados como en los tribunales de sentencia. Y esto responde a que el sistema cancelario suspendió el traslado de los privados de libertad hacia este lugar por las requisas que se realizaron en el sector 11 para varones en la zona 18. Estamos ubicados en el famoso gallinero o bien la carceleta ubicada en el sótano 2, donde usualmente permanecen los privados de libertad que son citados por un juez competente para la celebración de las audiencias y así resolver su situación legal en la torre de tribunales. Este momento o estos días fueron aprovechados por el departamento de limpieza para poder limpiar este lugar, donde usualmente están hasta 40 personas esperando ser llamados o trasladados por los custodios del sistema carcelario a los niveles del edificio de justicia. Este es el famoso gallinero, donde están personas que esta semana no fueron trasladados. Más de 100 audiencias fueron canceladas, tomando en consideración de que los juzgados y tribunales manejan un promedio de 8 diligencias judiciales diarias. Entonces fueron más de 100 audiencias que se suspendieron esta semana debido a la disposición de las autoridades carcelarias de suspender los traslados debido a las requisas en el sector 11 del preventivo para varones en la zona 18. Disposición que al parecer estará cambiando o estará siendo modificada la otra semana, ya retomando las diligencias judiciales, pero obviamente esto viene a perjudicar la situación legal, principalmente de las personas sujetas a una investigación penal. Porque suspender una audiencia judicial implica reprogramar esta diligencia judicial, si bien les va dentro de 15 días o dentro de un mes, todo depende de la agenda de trabajo de los jueces. Hemos observado en los diferentes juzgados que los jueces se encuentran realizando otro tipo de diligencia, aprovechando de que no tuvieron audiencias que realizar este viernes y como ustedes pueden observar, las carceletas de este lugar se encuentran vacías.